Inicialmente ya en tiernas peruanas, acabo de llegar a Lima, acabo de abordar, ya tengo el equipaje y me estoy por tomar el micro que me deja en la ciudad de Miraflores, vine con la casaca de la 9 de Paolo. Es mi primer día como voluntario y voy a ser lineman del partido que arreglamos a los entrenadores de Jamaica y Estados Unidos. Todos los voluntarios que hay, soy el único que juega al rugby y bueno, alguien tenía que mandar a lineman. Mi primer día como voluntario en Villa María del Triunfo, en un predio que está hermoso y vino, pero en una zona bien turbina, parece una espabela de Brasil atrás, el paisaje ayuda bastante. Un laburo re estresante porque me mandaron a decir a las elecciones caminen para allá y listo. No hice un carajo hoy, pero nada, la pasé repiola porque vine a Argentina, tiene entrenamiento todo el masculino, el femenino. Terminan el turno y sobra el almuerzo para tomar agua, coca, no, yo quise probar la bebida Sabor de Oro. Si la mirás y el color ya mucho no gusta. Sabor de Oro, medio radioactivo. La competencia hoy arranca rápido y se pudre. La competencia arranca a las 10 de la mañana, son las 6 y media, pero se hacen ahí muy temprano. Jamaica primero toda una tira del femenino, juega un partido del equipo y después el masculino. El partido de Sierra es Argentina contra Jamaica masculino. El resto del partido es el más cuarto. Dos grupos de cuatro equipos, los primeros dos de cada zona juegan la Copa Oro y juegan las semifinales. Y el tercero y cuarto juegan en la Copa Derecha, en el extra. Estamos por arrancar el primer partido de Argentina-Colombia, femenino. Estoy de vuelvo hoy, así que re contento. Tengo la pelota oficial del partido, acá jugamos todos, que ahora, venimos 2019. Y ya sale en Argentina-Colombia, el femenino, el primer partido de rugby en los Panamericanos. La ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, me conseguí acá mi entradita. De cortesía, cero soles la pagué, acá atrás, el Estadio Nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos recorriendo Villa María de noche, que se ve hermoso Allá todas las casas iluminadas de fondo en el cerro Allá a lo lejos no se ve muy bien, está el estadio de softball Acá le dicen polo acuático, lo que sería water polo Un día de competencia acá en rugby Estoy llegando una hora y media tarde porque me quedé re dormido Encima salí, estaba apurado las chapas, en 10 minutos estaba la puerta lista, salí Hice como 5 cuadras y me volví a la credencial con la izquierda Pero ya se me cambió, tarde, pero bueno Argentina, 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 Argentina El himno nacional de Argentina ¡Bravo! 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 Tenemos el último día de competencia Bienvenido a las medallas Colombia, bronce Estados Unidos, plata Ganada el oro Digo último día de competencia de rugby Contentísimo Los Pumas ganaron el oro Nos quedamos hasta el último momento acompañando a la delegación Toda la experiencia fue algo épico Cambié esta con Jules Llegué los botines de ir a llama Ya terminamos la experiencia de los juegos Nos quedamos en el estadio con dos compañías de voluntariado Y acá apreciando todo este campo de pool Es un billar esto Fin de... Fin de la historia ¡Gracias! Música 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 Música